Ambos se endulzan la Navidad y son infaltables en estas fiestas. Panetón y chocolate para taza puede comprar en el Festival del Pasaje Porta y que va hasta el domingo 12 de diciembre, entre 11 de la mañana y 9 de la noche. Son panetones que no contienen ningún tipo de químico, ningún tipo de grasa trans, son libres de octógonos, así que es algo que pueden consumir, que les va a gustar y que además pues va a ser algo saludable. Destacan los chocolates en barra para taza de productores provenientes de la provincia cusqueña de la convención. El chocolate que nosotros elaboramos, industrializamos, es de cacao chuncho, que viene a ser de Quillabamba y también café, miel de Quillabamba. Nosotros estaríamos invitando a todo el público que no conoce tal vez nuestros productos, que venga a visitarnos acá a la calle Porta. Además puede adquirir casitas de jengibre para disfrutar en familia. Nos encargamos de elaborar todo tipo de casitas, tenemos por ejemplo lo que es las casitas, que son ya decoradas listas para comer, pero también tenemos la opción de llevarlas sin decorar para que ustedes mismos en casita la puedan decorar, pasan un momento agradable en familia y luego la pueden comer. Y tenemos las que se arman desde cero, tienen un poquito más de trabajo, pero también es bastante divertido, bastante dinámico para que lo armen los niños. Quiero invitar a todos los amigos a que vengan al festival del panetón y el chocolate aquí en el pasaje Porta en Miraflores. Miraflores promueve la reactivación económica. ¡Los esperamos!